4 2 1 La fiebre descendía Oye, lo que comiste es la fiebre Yo voy a montarla En la grande 10.30 La fiebre descendía Vamos 3, 2, 1 Vamos al aire Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos Revolucionando el mundo Bueno fanaticada, bienvenido Buenas tardes Bombi Buenas tardes a todos Ok, buenas tardes allá en los controles Nuestro amigo Alex ¿Cómo te encuentras Alex? Muy bien, saludos a toda la mesa de trabajo En este día increíble Bueno, trabajando bien duro Y el público se pregunta ¿Dónde se encuentra hoy Revoluciones por minuto? Pues señoras y señores Hoy nos encontramos Directamente desde el colegio El instituto MECTEX Ok Estamos aquí muy contentos Bombi Porque hoy Estamos Tiramos las puertas por las ventanas Porque hoy tuvimos La visita ¿Verdad? De El gobernador Rick Scott En here Oye un aplauso Para toda esa gente Que estuvo aquí Que se dio cita Y estuvimos muy contentos Estuvimos hablando Con el El gobernador ¿Cuáles fueron tus impresiones Bombi? Bueno Se pasó bien Y vamos a ver lo que pasa Definitivamente Fue algo bien extraordinario La acogida que le dieron aquí El apoyo de la gente El apoyo de la gente Y exhortamos al público Que vayan a votar Si queremos un cambio Con eso Se lo digo Todo Y ahí tenemos Fíjate Nuestras imágenes Directamente desde aquí Desde el instituto MECTEX Donde estuvimos Hablando ¿Verdad? Estuvimos hablando Con el El gobernador Rick Scott Y con otra Persona que me encantó Bombi Fue La comisionada ¿Verdad? Jennifer González Es la comisionada En Washington ¿Verdad? Por el Partido Republicano Y oye Estuvimos hablando Y yo le hice Tremenda entrevista Y yo Como no me quedo Porque yo no me aguanto Porque yo soy bien racing Porque tengo el nitro En la sangre Y todo prendió Hoy se prendió El turbo ¿Verdad que sí? Fíjate que le hice La pregunta De que si ella Ya que sabemos Que en Puerto Rico Se corre En todas partes Le hice la pregunta Que si ella Está de acuerdo Que si Que se corra Que haya Una nueva pista De carrera En Puerto Rico Y fíjate que ella Me dijo que sí Que eso es por el bienestar De todo Y en especial Para las escuelas Como esta Como los institutos Como el instituto Mectel Que enseñamos racing Que eso es muy bueno Para los estudiantes Y que ella está 100% de acuerdo ¿Qué tú crees? Siempre que sea una pista Segura Que no sea en la calle Y definitivamente Bombi Yo le dije Oye Pero tiene que ser En un sitio seguro Tiene que ser Y claro Claramente Ella me dijo Que sí Que están de acuerdo Así que La pasé muy bien Oye Y estábamos todos Con tremenda Casa llena Estuvimos todos Pero ahora no hay nadie Aquí ustedes dirán Pues mira Pues nos encontramos En el taller En el taller De Mectel ¿Qué tú crees De este taller? Tremendo Tremendo Mira el Dino Dino nuevo Tremendo Tremendo De todo Como en botica Yo quiero que me presten Este set Más a menudo Bueno Demos la bienvenida También a Luis Felipe Que se ha votado Que el día de hoy ¿Verdad? Bombi A ti Darte la bienvenida También Porque hicieron Un buen trabajo Con todo Esta mañana Todavía no he podido Yo ver Los visuales Que ustedes tomaron Se tomaron Muchísimos visuales Se tomó De bien cerca Fotos Y tenemos Todo El señor El boss ¿Verdad? Edwin Colón Está muy contento Y esto ha sido Un gran logro Para el Instituto MECTEC Y le damos Las gracias A todas esas personas Que estuvieron presentes Que vinieron en el rally Aquí Que estuvieron esta mañana Aquí En el Instituto MECTEC Con el gobernador Rick Scott Venezolano Cubano Toda la gente Que estaba aquí De todas partes De todas partes Mira Mira y fíjate Que se cambiaron De partido Hubo Sí No, no Esto fue Algo bien grande Política Política Mucha política Que ya después ¿Verdad? Vamos a Bueno, sí Vayan a mi página A Facebook ¿Verdad? Estamos live Felipe Porque todavía Déjame ver Si me puedo conectar Pero no me puedo conectar Me dijiste que no ¿Verdad? Estamos live Ok Pero tú Atiende todas esas preguntas Y me haces Si ustedes quieren Hacer alguna pregunta Por favor Porque hoy Estamos activaditos Pero la política Ahora la vamos A dejar un poquito Al lado ¿Verdad? Porque es muy importante Pero la vamos a echar Un poquito al lado Y vamos a hablar De lo que vinimos En el día de hoy En este show Se va a hablar De lo que pasó En la Sport Camp Challenge La semana pasada Que fue algo Del otro mundo Se fueron Por encima De los gandules Ok Se fueron Estuvo Extraordinario El show Tenemos unos invitados Aquí en el día de hoy También Amigo del señor Edwin Colón Que dentro Después de comercial De verdad Volvemos con ellos Y vamos a tener Unas pequeñas impresiones Con ellos Que ellos piensan De lo que pasó En el día de hoy Aquí Fíjate Este fin de semana Vamos a hablar De lo que está pasando En Maryland World Cup Finals El World Cup Finals Les tenemos Muchísimas cosas Que pasaron Les vamos a hablar De ese gran triunfo Ok De Isaías Rojas Y tenemos El público Para que usted Llame Por favor Luis Felipe El número En pantalla Es el 407 260 0000 Y recuerden Que nos pueden Encontrar A través de Radio RPM M.com Más de Turino Ok Estamos en Facebook Live Estamos en YouTube La 1030M 104.7 FM Ajá Estamos en todas partes Estamos hasta en México Ok Así que señoras y señoras Vamos a ir Un corte comercial Y por supuesto Tenemos a Alex En los controles Alex que sabemos Que tenemos Completa comunicación Con nuestros controles Allá En la grande 1030 ¿Cómo te sientes? Contente A ver si podemos Estos acompañando En este fin de semana Ahí está Bueno Alex Contamos contigo Oíste Por favor Todas las personas Que quieran llamar 407 260-0000 Probablemente Vamos a estar Esperando Llamadas Desde Maryland ¿Verdad? Desde el centro De la acción De lo que sucede Allí Donde Escudería Mictex Dice presente Y tuvimos Algo Pusimos los numeritos En la China En el día de ayer Así que señoras y señores No lo quiten Recuerden que tenemos Mucho más Después de la pausa Cuando ya Luis Felipe Esté listo Por ahí ¿Verdad que sí? Y Alex Pues Ya tú sabes Vamos a comerciar Los que respaldan Revoluciones por minuto ¿Verdad? Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar Las gomas de tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Alpina no solo Tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Se va a alguien Una vía Pero que 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey Estudiar en la clave Del éxito Para estudiar Mecánica Racing Mecánica Diesel Soldadura O mecánica Con Fuel Injection MedTech Institute Te puede ayudar Para más información 407 888 1111 407 888 1111 O en la web MTIFL.com MecTech Institute Tiene horarios Tijuros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT MecTech Institute Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas Nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos El mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas Nuevas o usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama al Junior Al 407-249-8899 El 3rd International Ride El 3rd International Ride Y Turrino Y Turrino Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Por favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino Y Turrino Junto Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí calle 13 Se vale todo 2, 3, 2, 1 Al aire Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Hoy Nos encontramos en vivo Y todos ustedes se preguntarán ¿En dónde se encuentra Magda? En el día de hoy Pues estamos En directo Y a todo color Desde el Instituto MECTEC Aquí en vivo Con Luis Felipe En los controles Con Bombi por ahí Y Alex Tenemos Luis dice que Bombi Está cambiando unas gomas por ahí Ok, bueno No sabemos Ok Vamos a esperar Dentro de un momentito ¿Verdad? Vamos a esperar la llamadita ¿Verdad? Desde el centro de la acción Y que me Alex me la pase Rapidito La próxima llamada Porque es Desde Maryland Señoras y señores Y tenemos a Alan Román Ya prontito Ya prontito En la pista En la pista de Orlando Speed War ¿Verdad? Y nos sentimos Sumamente contentos Contentos Y tú Predicinaste Tú dijiste ¿Quién iba a ganar? El karma Tú lo dijiste Bueno Llevámonos 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 una semana y media atrás Un par de colegas Como se puede decir por ahí Exactamente Entonces yo le dije Bueno Yo mi opinión fue El karma Siquitraqui Y la gente pues No, sí, no, sí, no, sí Y resultó que karma Fíjate que Vamos Tenemos que Darle las gracias A muchísima gente Y tengo por aquí Los escritos Déjame ver si los encuentro Porque Estamos Yo estoy trepada Para que ustedes sepan Hicimos de una goma Porque como soy tan pequeña Pues No veo No veo Así es que Demen un chancecito Pero los tengo por ahí Tenemos que darle La La A muchos corredores Que estuvieron aquí Dando candela Ok Y vamos De rapidito Vamos a hacer En la ronda final Fíjate Estuvo MF Perdóname Vamos por aquí Aquí En la En la Semi Final Round Loquito Killer Que obtuvo Un Un tiempo De 6.92 ¿Verdad que sí? Con el graduado Pues supuestamente Pues gana el graduado Pero le tenemos que dar Las gracias a nuestro amigo Loquito 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 De escudería Mextec Que se fajó Todo el tiempo Y fíjate Se me olvidó Traerme el mono En el cuello Porque Escuchamos algo ¿Verdad? Que se le dirigió Y sumamente El señor Colón Estuvo sumamente Molesto Porque hubo Un hater Salió No sé de dónde Y dijo Que la bandera Puertorriqueña Le quedaba Bien grande A Loquito Y eso Lo tengo que decir Ahora Porque a mí Me molestó Muchísimo Loquito Es un corredor Del pueblo Loquito Es un hombre Humilde Y aquel Tú no dejes Tu pasión Tú no dejes Tu pasión Por mí Si yo me muero Tú vas a ir Tú vas a ir Y eso Hizo Loquito Eso hizo Loquito Y se le veía en su cara El dolor Que sentía Y se le veía en su cara Su preocupación Y él Él dejó A un lado Eso Y se puso a correr Ok Y le tenemos que dar El usted Y tenga A este gran corredor Porque no todo el mundo Hace eso Bajo un estrés Oye Tú has perdido A tu mamá Tú pierdes A tu mamá Ok Apoyen al Loquito Donde quiera Que lo vean Tenemos alguna llamada Todavía no Todavía Oye recuerden Que los números A llamar Son 407 260000 Tú le pusiste el número Ok Perfecto Vamos a esperar Y quería Volviendo atrás Estas cosas a mí No me gustan No me gustan Y que hayan Personas Que digan estas cosas Verdaderamente Pues me molestó No malo Cuando uno también Está pasando Por una situación Así inconsumable Que nadie sabe Y la gente se ponen A vacilar Con lo de la bandera Y eso Exacto Y tú no vacilas Con tu bandera Ok Tú no vacilas Con eso Ya eso es pasarse De la raya Y se pasaron De la raya Un poquito Pero Eso es lo único Que yo tengo que decir Para aquellos haters Que dijeron Que la bandera A Loquito Le quedaba grande Y lo tenía que decir No Y me lo tuve que sacar Del sistema Porque me dio Muchísimo coraje No Si se dan de cuenta Cuando salió El auto Del loquito Esa grada Se querían caer Exactamente Eso no lo hablan Fíjate El hombre del pueblo El hombre humilde Y si usted tiene Algo que decir Mire Coge el teléfono Y me llama 407-260-0000 Estamos disponibles Para contestar Cualquier pregunta Que usted tenga Y para que Diga Ok Vamos a ir a ver El pase del karma Ya a última Tarde en la noche Lo que pasa Disfrútenlo Ahí lo tienen Fíjate Tú te imaginas Este tiempo Después de De 635 A 217 Millas por hora El karma Racing Ok Ahí lo tienen Yo le doy las gracias ¿Y quién iba manejando Bombi? Siquitraqui Yo creo que está manejando El karma Ok Así es que Ya lo saben Eso Lo que Lo que aconteció Por allí Dentro de un ratito Pues tenemos más Bombi ¿Qué tienes por ahí? Yo tengo una lista Aquí de autos Dale, dale Tíganos por ahí Porque vamos Hoy Porque nuestros ánimos Hoy están calmados Estamos calmados Tuvimos un fin de semana Sumamente loco Aquello fue de locos Con tanta gente Que hubo allí Precisamente Porque vinieron De todas partes Del mundo A disfrutar El Sport Camp Challenge Ya un evento Único en su clase Y casa llena Muchas llores Por todos lados Mire Sin contar Los regaños Que me dieron Así es que Ya tú sabes El cuatro cilindro Mass Works 622 a 225 New World Record Cuatro cilindros Apuesto a muchos A trabajar ese auto Oh my God El otro El otro Que también le tenemos Que decirle a usted Y tenga Es el Max Oh si Es el que dije Mass Works 622 Sí Tecno toy Sí También tiene Shane T Ya tú sabes Cómo es eso El del bacalao También tenemos Veneno 576 a 250 Es correcto New Personal Record También esa gente También acabaron Con el canto Este Rob Harvey También 585 a 254 El New Nazi 685 a 206 El Chucky Bag 66 El Indio Da su maravilla del mundo 674 Oh my God Tenemos que dar Que si usted tenga A nuestro amigo Indio Racing Ustedes pueden ver Esas gradas Ustedes pueden contemplar Hay veneno Mira 583 a 252 millas por hora Eso es sin contar todavía Que loquito killer Le gana el match A los australianos Y lo que falta La línea Ok Bueno Pues vamos a ponerlo Adelante Buenas tardes La próxima llamada Adelante Estás en el aire Hello Con demencia Para todos Oh my God Demencia Buenas tardes Demencia Saludos Saludos ¿Cómo te encuentras? Ah Por fin recuperando mi voz Después de haber pasado Un poco grande Que me dio El viernes Y no pude asistir A Demencia No Pues Tengo que conformarme Con verlo por el internet Lo que Bueno La buena gente Que pone a sus cantitos De video Y sus likes Pues Compartirla Los grandes momentos Que se dieron En la pista Que fue una cosa Extraordinaria Definitivamente Pero de primera mano Darle mis condolencias A mi tocayo A mi amigo A él Que lo quito Que a pesar De haber perdido De haber perdido a su mamá Que es lo más grande Que uno tiene En esta tierra Se empezó allí Se Se pudo En parte Vengar Porque cuando Fue a Australia Pues ustedes Saben todos Los percances Que él estuvo Y no pudo Hacer una buena Representación Porque esa máquina Lo quiso Exacto Pero acá La máquina Es un animal Diferente Esa bandera Le queda Pequeñita Porque todos Me dijeron Que esa bandera Le queda No Esa bandera Es lo más grande Que él ha representado Y representará Por los tiempos Que vengan Y gracias Lo quito Por representar A Peñorico De la manera Que tú lo hiciste Así mismo A los demás Mira Muéldanse la lengua Y a veces la boca Porque esos No son morigua Exacto Le voy a decir una cosa El loquito es Si es El mismo significado De Puerto Rico Cuando tú ves Esa bandera Tú ves al loquito Nada más que decir Hombre humilde Hombre del pueblo Como dijo Demencia Y todo el mundo Lo quiere Eso fue un comentario Estuvo muy fuera de lugar Yo estuve muy molesta Y veo ahí Que tú también Te pusiste bien molesta Se fue Sí Se fue Se hanganchó Bueno pues muchas gracias A Demencia Gracias Demencia Salud Y yo sé que Eso pues Estuvo fuera de lugar Mucha gente Estuvo muy fuera de lugar Si tenemos Alguna otra llamada Hello Ya hay alguien aquí Ok Bueno pues vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Están escuchando Están escuchando A lo mejor Indícale a Alex Que llame de nuevo Alex me escucha Sí Ya estoy acá Revisando la llamada Ok La tenemos Aló Estás en el aire Persona que está allí Bueno pues adelante Estás en el aire Buenas tardes Bueno Cuando esté listo Pues me la pasas Alex Estamos atentos entonces Ok Bueno Continuamos aquí En revoluciones por minuto Dándole un recuento Para aquellos personas Que no fueron Verdad Que no pudieron ir Porque allí estaba De toda la China Desde la China Desde Japón Mucha gente Mucha gente La praia Toda la paz Definitivamente Este hombre Vino 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 Chimió la Chimió la Pizarra Claro que sí Claro que sí Alex Cuando tengas la llamadita Me pasas Ahí tienen el pase Perfecto Ok Ahí tienen el pase Fíjate que estuvieron Constante Ellos estaban Constante Todo el tiempo De 585 A 251 Millas Por hora Estuvo New record Para ellos Déjame decirte Que todo el mundo Lo dice Orlando Speed World Es la pista De los récords Y allí se vieron Muchos Muchos récords Ese día Ok Ahí tienen otro Otro Récord Eso también Fue el de New Nazi ¿Verdad? Eso así Con 685 A 206 Millas Por hora Viajaron del norte Para el percance Y eso Pero dieron Dijeron presente En Orlando Y representaron Exactamente Ahora van en camino Hacia la isla Para el evento De Salinas Muchísima gente Está por ahí También Tenemos que darle También Y felicitar También A la Nani ¿Verdad? A la otra De Carrito Rosa ¿Cómo es que se llama? La Jenny La Jenny Tocallín Oye Con Blue Toda esa gente Muchísima gente Recuerden Usted quiere llamar aquí Y decir Sus impresiones Lo que pasó La semana pasada 407-260-0000 Ok Póngase en comunicación Y ahí ¿Verdad? O me pueden enviar Sus comentarios Estamos en vivo Y a todo color A través de Facebook Ok Buscan Magniturino Y ahí me pueden encontrar Si no La 1030-M Un saludito A Agustín Carrillo También ¿Verdad? Perdón ¿A quién? A Agustín Carrillo Le enviamos un saludo 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 a toda esa gente Que tuvieron por allá En el evento Y apoyaron Y gente que uno no ve Hace años Se aparecieron por allí Una cosa que Es como un get together Me decían Muchacha Tú llevas cuántos años Ya tú estás Esto es como un get together Claro que sí Esta es mi pasión Señoras y señores Ya 16 años En un show Que no hemos fallado Todos los sábados ¿Verdad? Que sí De una a dos de la tarde Nos sentimos sumamente Complacidos con el público Porque son los que apoyan Son las personas Que verdaderamente ¿Verdad? Apoyan este show Y a todas nuestras personas Oye Vamos a decirle A nuestros invitados Que tenemos por ahí Que pase El señor Edwin Lo tenemos por ahí Collazo Tenemos a Edwin Collazo Hola Buenas tardes Qué gran placer Magda Y yo me voy Me veo más grande que tú Porque yo estoy encima De la goma Te estoy encima de la goma En lo máximo De la altura En esta escena De racing En racing scene Magda Verdaderamente La mejor La más grande Tenemos al señor Edwin Collazo Aquí en el día de hoy Edwin Muy amigo De nuestro Edwin Colón ¿Verdad? Presidente Del Instituto MECTEC Y vamos a comentar un poquito Porque sé que ustedes Han colaborado muchísimo En lo que tiene que ver En racing En lo que tiene que ver En cuestiones de aviación ¿Verdad que sí? Y en muchas Muchas cosas Que tenemos Ustedes han colaborado Pero te voy a dejar Que la palabra a ti Para que tú Le digas al público Y nos cuenten un poquito De lo que pasó aquí En el día de hoy Hoy fue un día Gracias Magda Gracias por esta oportunidad Yo he quedado totalmente Bien impresionado Del gran evento Y el gran apoyo Que ha recibido MECTEC Institute Aquí en Orlando Florida Así es Por parte No solamente De los que amamos Esta industria Racing O los que amamos La mecánica Los que amamos Todo Tenemos esa pasión Por la tecnología Y por todo lo que está sucediendo Porque Es para pelo Y Magda Ha sido una de las Herramientas Que junto A Bobby Que llevan Que llevan Todo ese mensaje Mundialmente De lo que está pasando Ese récord 5.2 Ayer Y no fíjate Que vamos a decir Porque todavía Pero en el día de ayer Nuestro Isaías Rojas Nuestro Ahora mismo La estrella La estrella De la velocidad Marca Un número Bien personal De 572 A 250 Millas por hora Es el Sion Más rápido Del mundo Y ahí lo pueden ver Señoras y señores Cuando este gran Corredor Marca Una nueva historia En la pizarra De Maryland Tú te puedes imaginar Algo increíble Desafortunadamente Pues Nuestro amigo El humilde Está buscando Posicionarse ¿Verdad? En una buena posición Allá en la pista De Maryland No ha tenido Mucha suerte Pero todavía Les queda El día de hoy Y por supuesto El día de mañana Para ver Cómo cambian Los tiempos Y allí también Se va a hacer historia ¿Verdad? Porque estamos Un poquito frío Y a mí me dicen Que cuando el clima Está frío Los carros Vuelan Es temperatura Esto es Fuerza Temperatura Calor Todos los factores Que tienen que ver Con el funcionamiento De un motor Yo te quiero traer Unas anécdotas Edwin Colón El El gran Fundador Y uno de los que Ha sido De gran Apoyo Para la comunidad No solamente De Puerto Rico Sino Total Americana Hispana Globalmente Él ha colaborado En tantas cosas Desde pequeño Él y yo Nosotros Desde que éramos Chamacos Estábamos Mecaniqueando Bregando Con Fiat Por Che Con Triunfo Con Y Los gocarts Usted que ha sido Amigo Íntimo Del señor Colón Tú sabes La pasión Que él siente Por la velocidad La pasión Que él siente Por sus estudiantes Como educador Tú sabes La pasión Que él siente Porque se corran Y se obtengan Esos tiempos Esa es su vida Esos son Todo lo que Por lo que Él vive Por sus hermanos Por todo Cada uno de ellos Porque aquí hay mucha Inversión De tiempo De dinero De talento Hay mucho talento En todos nuestros países Puerto Rico Es la cantera Mayor de talento Y Trayéndote Algunas ideas De las que nosotros Siempre estábamos inventando Era meterle una turbina La parte mía En aviación Era meterle una turbina Go karts Ya existen muchos autos Con turbina ¿Verdad? Turbinas de jets De unos troughs Más bajos De las que usualmente Utiliza un avión Pero Eran unas loqueras Pero Esa visión Que inicia Cuando éramos muchachos Y que luego Cuando en Sidra Pasó Él vino A tomar La rienda Del instituto Que había fundado Su padre Y Y Vino a trabajar A Puerto Rico Ahí estaba yo También con él Trayendo ideas Igualmente Tantos amigos No fíjate Y que sigue Todavía No en el ámbito Pero sigue Ayudando ¿Verdad? Y ahora aquí En el centro De la Florida Pues necesitamos Más hombres ¿Verdad? Así Como este gran señor Con visión Con visión Porque verdaderamente Lo que está pasando Ahora mismo Es algo histórico Ya sabes La visita Del gobernador Rick Scott Al instituto MECTEC Y estamos sumamente Contentos Y agradecidos ¿Verdad que sí? Y él está gozando Porque Esto no se da Todos los días Número uno Un gobernador Un gobernador ¿Verdad? Que apoye Que vea Lo que se está haciendo Lo que hacen los institutos Y especialmente Lo que hace El instituto MECTEC Por la comunidad Es muy cierto Y eso se ha reflejado En su acción Y su amor Su pasión Lo que Él ha demostrado En todos estos años Como gobernador Y como dijo El presidente De MECTEC Edwin Colón Los números Hablan Ahí están las métricas Los números No mienten Y si hay alguna duda Vayan y busquen Toda la información De lo que ha hecho Rick Scott Por no solamente Por los impases Y este estado Sino por Muchas comunidades A través de todo el mundo Porque es un hombre bueno Es un hombre Que merece Estar en el Senado Y por él Estamos aquí también Viajé desde Charleston Con un grupo De amigos Que son Americanos Son republicanos Y le dije Y me dijo Voy contigo Para Charleston Apoyar a tu amigo En MECTEC Y queremos Y queremos Y queremos saber Que todo Bueno Claro Vamos a continuar contigo Pero vamos a tomar Esta llamadita Directamente Desde el centro De la acción Tenemos a Alan Román Adelante Estás en el aire Alan Hey ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Wow Alan Un aplauso para Alan Oye Desde bien lejos Nuestro Alan Román Transmitiendo Desde el centro De la acción Cuéntanos un poquito Alan ¿Qué es lo que está sucediendo Ahora Allí En el centro De la acción En Maryland Pues Además de que Hay un poquito De problema Parece que los cargos Están tratando De ponerle Todo el esfuerzo Ahí en el El pavimento Que hay mucha talla Arteica Ahí se Fue un accidente Hace unos minutos Atrás Y estuvo paralizado Ahí para que pude ver El mensaje Que me habían enviado Y pues Nada Ahora mismo Estamos esperando Que pase Que baje el Timbetech Que ahí está Que baje el Tutefac Que baje el Timbetech Timbilde Vaya Te Ayer Algunos Algunos Números Que cambiaron Historia Allá en Mérida Que nos Pueda Contar Rapidito son realizados, no formados. O sea, la gente, como yo estoy en el online, y pruebo todo lo que se habla de él, y que si Wilder, que si yo no sé qué, el hombre vino para acá con dos transmisiones, dos motores, dos tapas, dos turbinas, dos diferenciales, el tipo no vino a jugar, el tipo ya está montado, el tipo ya aprendió, el tipo va para la línea ya mismo. Y el tipo ya mismo le está metiendo las manos al carro, aparte de que ha estado haciendo los mismos números toda la semana. Oh, eso continúa constante, tú me quieres decir. ¿Cómo fue? Que continúa constante, y eso quiere decir muchísimo, ¿verdad que sí? Eso quiere decir muchísimo aquí, más para esas personas que le está callando la boca a mucha gente al mismo tiempo. Ok. Que dicen que él no tiene nada que buscar con el átomo, que dicen que es más de lo mismo, y mira, son de los cargos que están bajando, y hay unos que dicen ser duros, y cuando se paran en la línea, un choque de problema lo que hay. Ok, bueno, Alan, bueno, estás invitado en nuestro show es de una a dos de la tarde, si baja la escudería Mextec o lo que pase allí, estás invitado a que nos de otra llamadita y nos pongas al tanto de lo que está pasando, tienes hasta las dos de la tarde. ¿Hasta las dos de la tarde? Sí, para que nos llamen y nos digan, ¿ok? Yo estaba por allá ahora mismo, de eso yo te dije, el Team Mextec ya está ready, está aseciado, el humilde tenía unas complicaciones, y pues ya están ahí poco a poco, si no es una cosa u otra, ese carro tuvo mucho tiempo, como uno dice, de after show, y ese carro no es de after show, ustedes lo saben. Exacto. Lo dijo Alan Román. Yeah. Ay, Alan. Directamente desde el centro de la acción, señoras y señores, siempre revoluciones por minuto, muchísimas gracias, Alan, puedes hacer cualquier intervención cuando tú quieras, de esta hora en adelante, hasta las dos de la tarde, nos puedes llamar y te ponemos al aire rapidito, ¿ok, Alan? Muchas gracias, Alan. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada, me indican que tenemos otra llamadita, adelante, estás en el aire, buenas tardes. Estaba Roberto, pero se nos acaba de ir. Bueno, pues vamos a indicarle a Roberto que se ponga en sintonía de nuevo, si quiere estar ahí, 407-260-0000, tenemos lo que usted quiera, ¿ok? Roberto Llorente en línea, me dice. Adelante, hello. Bueno, eso fue hace ratico que lo había escrito. Ah, bueno. Ok, bueno, pues ahora vamos a continuar, vamos a finalizar, tú te puedes quedar por aquí, Bombi, échate para acá. Vente por aquí, vente por aquí. Vente, tú vente para acá. No, 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 Bombi aquí, porque Bombi tiene los tiempos allá, aquí estamos todos. Bueno, Alex, lo que vamos a hacer, Alex, es que, ¿qué tú crees si nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos? Sería perfecto. Así que vámonos a una pausa y ya regresamos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia, nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! ¡Estudiar es la clave del éxito! Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. 407-888-1111. O en la web mti. Magda, ¿me escuchas? MECTECH Institute tiene horario. Tenemos a Juan Santarriaga. MECTECH Institute, 8620 de la Orange Frozen Trail, la OIT, MECTECH Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación. Los tiene Junior Tire Motorsport. También está Carlos en la segunda línea. Ok. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama al Junior al 407-249-8899. ¡Gracias! 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 Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers, de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Les hablo a Miguel Cotto, no se refieren, que están escuchando revoluciones por minuto. 3, 2, 1, al aire Mayra. Muy buenas tardes una vez más aquí directamente, revoluciones por minuto, directamente desde el Instituto Mecte, con Bombi aquí, con Álex en los controles, con Luis Felipe detrás de las cámaras, que nadie lo ve, pero él está ahí siempre. Y con esta brisita, porque tenemos el taller abierto, y hoy tenemos una brisita bien rica, ¿verdad que sí? Bueno Álex, pero me indicas que tienes una llamada, vamos a pasarla adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes Magda, soy Juan Saldarriana. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Cuéntame. Muy alegre, saludo, rapidito, porque estoy fuera de la ciudad de Orlando, pero dos cositas que haría muy importantes. En primer lugar, Bombi, ¿estás por ahí? Sí, sí, saludo. Bueno, happy birthday to you. Gracias, gracias, gracias. Espero que la haya pasado muy bien, pero hoy también estamos celebrando con un hermoso día. Happy birthday, Bombi. Gracias, gracias. Y el número dos, rapidito, la Fórmula 1, todavía faltan unas carreras para jugar, pero el campeonato lo ha ganado nada menos y nada más que el Luis Hamilton. Y campeonato de la Fórmula 1, que ha ganado el británico Luis Hamilton. Y otra noticia muy cerrada, Tatiana Calderón, la corredora de automovilismo colombiano, corrió esta semana por primera vez en la historia un carro. Le hicieron, le están competiendo, competencia Macri Turino, Fórmula 1, la corrió en México primera vez y estuvo muy contenta, le fue muy bien, hay muchas posibilidades para ella en el mundo del automovilismo. Bueno, me voy rapidito porque estoy fuera, fuera, fuera de Chile, pero quería darles tres informes del automovilismo para Macri Turino. Juan Salgarriaga, me voy a comer una carnita de pollo porque tengo un hambre por aquí, está bien. Bueno, bueno, gracias, gracias, Juan. Ese fue el nuestro. Muchos saludos, nos vemos la próxima semana y cuídense mucho. Bombi, guardame un tracito de torta, ¿ok? Ok, gracias, Juan, te cuida. Nuestro amigo Juan Salgarriaga, oye, siempre cooperando con Revoluciones por Minuto. Y una vez más, Happy Birthday, Bombi. Gracias a toda esa gente que... Oye, tú tuvieras más comentarios ahí deseando. Ok, bueno, el versátil, vamos a hablar un poquito del versátil ahora mismo. Oye, ¿cuál fue ese tiempo, Bombi? 6.27. Tremendo, tremendo. Yeah, new 1.8 record. Ok, ¿qué otra persona por ahí? Bueno, quiero saludar también a Gary White. Oh, my God. Gary White que tuvo para allí. The Titan Motorsports, I want to shout out to Gary White and the Titan Motorsports team. They work, they work hard, very hard. Criatura work very hard. A lot of things, things happen. You know, everything's not perfect, but this guy did a good job, a good turnout, and I wish them luck, and I wish them luck in Maryland. Titan Motorsports, also. Yeah, I wish them luck in Maryland. Yeah. Y Shane Tee también, saludos, Shane Tee. Shane Tee. Shane Tee was also at the Orlando Sport Contact Challenge, and he got the car going, the Massworks car, 6.22, so congratulations to Shane Tee and the team from Massworks. They got it done. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar a los tiempos, los top 25. Hazte que digas eso. Tengo el Joyang C41. Tenemos una llamadita. Joyang C41, 2.15. Gary Pro, saludos. Saludos puro. Ahora, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Bueno, que trate de nuevo la otra persona que están tratando de llamarnos, por favor, por ahí, ¿OK? Así que en lo que le damos tiempo de que se comuniquen a Ares, pues vamos a hablar de los top 25, porque ahora los numeritos cambiaron con nuestros Isaías Rojas ayer. Mi gallo sigue arriba. Cambiaron los números. Vamos a hablar por el primero. El primero es el Soián, es un Camry, ¿verdad? Sí. Con un 5.66 a 255 millas por hora. El segundo, tengo el honor de decirlo, que es nuestro Isaías Rojas, Mectec Science, con un 5.72 a 250 millas por hora. Le sigue como tercero Icanú, con 5.73. Después viene Veneno Racing, señoras y señores. Ahí con un tiempo de 5.76. ¿Y lo que falta? Y detrás de Veneno le sigue la criatura. Fíjate que la criatura le sigue con un 5.79. Rod Hardy, que no se queda atrás, está en número 6, con un tiempo de 5.85 a 251 millas por hora. Y vuelve Rod Hardy, que está en la posición número 7, con 5.90. Y después le sigue el Humilde, ¿verdad? Con 5.91. Rosado Racing, con un 5.92. El Blue Destiny, ¿qué dice aquí? Blue Destiny. Blue Destiny, con 5.94. Mr. President, que ya él está exhibiéndose, ¿verdad? Con un 5.96. Vuelve Icanú Racing, con el número 12, con 5.97. Saludos a X-Men. Rompieron su único propio. Exactamente, fíjate que la posición número 13 se encuentra con un 5.99, se encuentra el Jerry, ¿ok? Así es que estamos muy contentos, muy contentos de los tiempos que están sucediendo al momento y ahora toda la visión, todas las miras se remontan, ¿verdad? A la pista de Mérida. Fíjate que de otro evento que tenemos que hablar y que va a suceder aquí, que usted no se puede perder, es hoy. Night of Fire. Hoy, 3 de noviembre, la noche de fuego, señoras y señores. Lleve a su niño. Usted no se puede perder este evento en la pista de Orlando Speedway, donde es un evento único en su clase, una vez al año. Lo puedes ver, ¿verdad? Y es, ahora me invito, lo es a través de Orange County, ¿verdad? Sí, ahí está, Orange County Nationals, Night of Fire. Esta noche, hoy, no te lo pierdas, la noche de fuego. Digan presente para que vean la pared quemarse. Todos los años se quema la pared. ¿Tenemos otra? Ya tenemos a Carlos. Ok, vamos a pasar a Carlos, adelante. Buenas tardes. Hello. Carlos, sí, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es, Carlos? Hello. Hello. Sí, Carlos, cuéntame. ¿Qué, Carlos? ¿Estamos hablando con Carlos el Humilde o qué, Carlos? Carlos Suzuki. Carlos Suzuki. Carlos Suzuki. Oh, my God. Un aplauso para Carlos Suzuki. ¡Vamos! Oye, fíjate que este es el jeep más sexy de la pista de Orlando Speedwall. Ok, Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron tus impresiones para el Sport Campa Challenge de la semana pasada? Bueno, fíjate, una experiencia mítida. La primera vez que bajé el auto para allá, me gustó, me gustó, tuvimos unos percances que no pudimos darle el show, pero será en otra ocasión donde se podrá cogerlo ahí nuevamente. Ok, planean volver de nuevo porque yo sé que tu auto tuvo una ruptura, ¿verdad? Pero que ya mismo, por eso es que no estás en Maryland, ¿ah? Exactamente, tuvimos un problemita los primeros días de pase de prueba con uno de los ajustes de los cambios de la segunda, pues me estaba botando la segunda y no encontrábamos qué era lo que estaba pasando. Entonces, hasta que nos percatamos de que teníamos la varilla que nos estaba chocando en el soporte, entonces la segunda no estaba entrando y pues en el último pase del domingo, el decisivo, pues, me hice que uno comete y pues se me olvidó abrir la botella del CO2 y ahí, pues, me olvidó, pues, el motor se pinchó. Ajá. Ok, ok. Ok. Bueno, pues, esperemos que la próxima vez te vaya mucho mejor. Sí, resuelvan el problema ese, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, yo creo que este es Carlos Suzuki. Fíjate que yo te, Carlos, sigue en la línea, ¿verdad? Sí, yo te pude ver porque fíjate que no pude, no tuve el tiempo de, estaba demasiado ocupada con todo lo que estaba pasando allí en la pista. O sea, le hablé a Carlos, él tenía su casco, así que no te pude ver, creo que es este que está ahí, creo que es ese. El Jeep amarillo. El Jeep amarillo, ahí lo tienen. Carlos Suzuki. Oye, Carlos, ¿de dónde eres originalmente? Bueno, nosotros somos de, bueno, yo soy de Puerto Rico, Villalba. Ok. Ok. Ajá, entonces, ya ahí, pero nos vinimos a Estados Unidos, hay residuos acá en Rhode Island. Rhode Island. Oh my goodness. Sí, está frito ya, ya. Bueno, pues, Carlos, pues te deseamos mucha suerte, ¿verdad? La próxima vez. Esto ha sido una experiencia única en tu clase, ¿verdad? En su clase. Sabemos y tenemos unos videos extraordinarios del Jeep Max Sexy, ¿verdad? Y verdaderamente, pues, esperemos que la próxima vez te vaya mucho mejor, ¿eh? Sí, ahora, pues, ahora, pues, vamos a trabajar fuertemente en él y a seguir continuando porque ya que es un proyecto nuevo y no es poco tiempo y la pista de acá no es la misma como la de abajo. Ok. Vamos a trabajar fuertemente para venir con mejores números el año que viene, si Dios lo permite. Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por estar en sintonía, ¿verdad? Con Revoluciones por Minuto, fiel oyente de nuestro programa. Gracias, gracias. Muchas gracias, siempre muy agradecido. Sabes que la casa de Revoluciones por Minuto es tu casa, ¿ok? Gracias, gracias, igualmente. Y se le agradezco mucho lo que usted hace por uno. Gracias. Gracias, gracias. Carlos Suzuki, un aplauso por este gran corredor, ¿verdad? Otro fibroma, seguro que sí. Directamente desde bien lejos, desde bien lejos. León, el saludo. Bueno, vamos a... Uy, tenemos mucha gente por aquí. ¿Cuánto falta? ¿Qué tenemos? Bueno, ¿qué tenemos? Pues, que tenemos a León, dice mi gente, dice, Bombo, Magda, son fieles. Gracias, mi amor, gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna otra llamadita? Demencia, gracias. No, por ahora no. Ok. Ok, quiero antes que se acabe el programa decirle un cual de palabritas. Gracias a toda esa gente que pusieron su grano para que se diera este evento en Orlando Speedway por la magnitud que se dio. Porque en equipo trabajamos todos, no una persona. Gracias a toda esa gente que ha aportado de su tiempo, sus páginas, sus grabaciones, en el teléfono, hablando todo lo que es para que se diera. Porque esto es lo que necesitamos, este evento más grande para que la gente vea que se puede y sin problema. Y nada más, gracias y gracias a toda la gente. Gracias al staff de La Pista. Gracias a Wade por el prep de La Pista. Tuvo excelente. Excelente. No percance. Buena organización. Nada con policía. Todo bueno. Y saludos a Maury y el hermano que vinieron de Bola de Humo. Viajaron de allá. Ah, sí. Que es lejísimo. Gracias a ellos por venir también a Orlando y gracias a toda la gente que apoyaron. Gracias a todos. Muchísimas gracias a MGR, ¿verdad? Sí. A todos los hospitadores. A Rubén, a Alpisa, a Street Legal, a Father and Son, a Torubert, a quien más. A muchísima gente. Gracias, gracias a todos ustedes, ¿ok? Estamos sumamente contentos. Lo dejamos con lo que pasa con la visita. Bueno, y ahora pues, lo dejamos con lo que pasa allá en Maryland. En vivo. Chao. 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 ¡Hasta la próxima!